La verdad es que yo destaco, ¿eh? Digo, puedes arrancar con el tema que tú quieras porque hay bastante. Lo de Crisanto Grajales, impresionante. Crisanto Grajales es un tipo vigente, que se entrena bien, con mucha mentalidad. Caramba, es un cuate, es un ejemplo de la disciplina. Así de sencillo, para mí. Y también hay que reconocer que la Federación Mexicana de Triatlón, de lo que hemos sido testigos, más allá de la perfección, porque sinceramente en el deporte es muy complicado. Creo que ha tenido un trabajo bastante decoroso, Eda. Y acompañando este tema, hay muchos otros que tú tienes por ahí, pero por donde gustes, mi querida Eda Padilla. Es correcto. Si quieres, empezamos por triatlón, porque hay que empezar por algún lado. Y efectivamente, Crisanto es uno de los atletas más firmes que tenemos, y en esta disciplina, pues muchísimo más. Y también, estoy de acuerdo contigo, en el caso de la Federación, es una de las federaciones que más limpio se ha visto su trabajo. Y bueno, pues Crisanto Grajales, pues gana la medalla de oro en el triatlón, en la Copa del Mundo, allá en China, con un tiempo de una hora, 46 minutos, 35 segundos. Y con este resultado, Crisanto suma puntos importantes en el ranking rumbo a París 2024. Podría ser que pudiera buscar el boleto allá en Panamericanos, pero por lo pronto está sumando puntos muy, muy importantes dentro del ranking triatlón. O sea, la siguiente competencia de él importante para sumar puntos es ya, ¿Santiago? Es correcto. Ok, bueno, pues buenas noticias. De casi todos ellos. Sí, sí, le suma mucho. Bueno, no sé la referencia que existe ahí, Eda, pero no sé a nivel continental, supongo que está posicionado entre los mejores cinco. Está posicionado entre los mejores diez. Y no es cualquier cosa eso, Eda, ¿eh? O sea, en triatlón, dentro de los mejores diez, si tomamos en cuenta grandes potencias como España, entre otras, europeas, etcétera. Disculpen ustedes, ya estar en el top ten de la disciplina es, sinceramente, para aplaudirlo, Eda, o me equivoco. No, totalmente, totalmente. Además que son tres disciplinas de mucha resistencia. Sí. Eso es lo importante. Es la diferencia también con el pentatlón. El pentatlón tiene cinco disciplinas, pero la resistencia varía. Y en este caso, pues lo que es ciclismo, natación y carrera son de resistencia. Entonces, el triatlón y junto con el Ironman, de verdad, son atletas muy, muy completos.